¿Qué hacemos ustedes? Caminamos No sé si lo llamamos para que ya nos reunimos acá No sé, ustedes saben cómo está el cuenteo, yo y yo Por mí caminamos, seguimos cantando, lo que sea Yo diría que quiero llamar para que él esté informado de que ya estamos aquí a otro día Porque ellos nomás se ven y pues me avisan y tal vez yo puedo pasar ahí Ah, va Ya me voy a ver ¿Quién diría? ¿Quién diría? Espera, esperame Voy a contestar una llamada Bueno, pues amigos y amigas, aquí Kaylee está tratando la manera de ponerse un tatuaje, dice ¿Se van a poner tatuajes todos entonces? Bueno, pues ahí gusto de cada quien, ¿verdad? Bueno, entonces yo me voy a tratar la manera de ponerme por acá Ya que te salen los muchachos, están más que todo Vean ustedes nada más Bueno, pues ustedes aquí estamos tratando la manera de que salga todo rápido ¿Que qué? No manches Perdón Vean nada más a don mister allá atrás, miren Se ve como que no muy ¿Qué tal amigo? Buenas tardes Oh, no hay señal Bueno, que son los nervios, ¿verdad ustedes? Este es el suscriptor, entonces ¿Quién es el que tiene la información bien bien? Ah, con Verde se comunicó Yo a mí solo me llamó porque como estaría al siguiente Pero Verde sabe cómo está Vean nada más amigos y amigas Aquí nos estamos dando cuenta del pretendiente Sí, está muy bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, está en calidad lo que yo Ay, ya, ya Ahí fue ¿Y de aquí que pasean? Sí, me vine a echar una vuelta para acá y ya está Para ver Mira, a ver ¿Qué? Vean nada más natural, eh ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Un tatuaje Es que estoy muy pasturo, ¿verdad? Ah, ya, ya ¿Alto es el que quería conocer a Keynes, entonces? Sí, sí Ay, ya, ya Ahí está la cosa, ¿verdad? Bueno, no se vea como A mí solo me dijeron de que hagamos el viaje Y este Creo que te parece que con eso es un tatuaje Es bueno, es bueno A mí solo me dijeron de que fuera A ver ¿A que hasta vos está nervioso? A ver Yo sorprendido, ¿verdad? Sí No, el que detallado Ay, yo me quedo perdido ¿Ya conocen? ¿Ya te conocen, no? No ¿No te conocen? O sea O sea, en persona no se conocían Pero por video Sí Él sí es la Ah, está bueno Está bueno No, hombre Vero que No se va Hasta ahí Sí, pues Ah, tú eres la persona Que hizo Pues fin de viaje Entonces Para que le saliera Y traer la Keynes Un gato Sí Ahí es más Ya se distraba un buen gato Ya caminamos Desde el gato ¿En serio? La meta es llegar hasta allá Y regresar Porque yo nunca me he caminado completo Ahora Llegar hasta la 18 calle Y llegar hasta el parque central Ya le rompió Ah, pues que bien Verdad Vamos a hacer un poco de ejercicio No se conoce Entonces Él fue el que me dijo Que era su nuevo Pero a mí se me olvidó No, no se lo di Se me olvidó Está bien, ma No, está bien Pero qué Yo pensé que Se conocían Tal vez por eso Un regalo No No Algunos detalles Para Para Si Pues Está bueno Hasta aquí Debera si el niño A ver Ahí está jugando Adorno ¿Qué está venido? Gracias Gracias Está bien Es que yo soy padre Debera Hola, buenos días ¿Se puede ir más fuerte? Sí, sí Claro Sí Claro Ah, bueno Ya dio Entonces Vamos a pausar El video Lo vamos a detener Ah, yo no voy a salir Mejor si estás Atrás de cámara No, muchachos No se hagan así Póngase enfrente Bueno, pues Entonces Aquí Acaban de conocer A Kaylee Bueno, pues Entonces Ya van dos personas De que la conocen Ya No, yo me voy a estar Franchando De nada De nada ¿Cómo te llaman? Isabel No, qué bien Sí, hoy sí va a salir En un video ¿De veras? Bueno, pues Es una suscriptora Que nos Nos reconoció Por Kaylee Entonces Qué bien, ¿verdad? Algo similar Como ella No sé si con un detallito Más, pero Está bien, ¿verdad? Está bien Qué bien, va Qué bien De que hayan Reconocido a Kaylee O sea Que tiene sus Sus seguidoras Y sus seguidores Más que todo Pero No tienes nada Sí Quieres Un cero A la izquierda O algo más A la izquierda No, como tú Estás hablando Yo mire Que la Kaylee Está nerviosa No, es de Si Si ya lo han visto En el video Él es el papá Ya es el mister Qué tal Suegro Suegro Así leí de ahí Está bueno No, primero que nada Se les agradece También aquí A los ¿Cómo se llama, papá? Yo me llamo Luis Luis Bueno, se agradece También el El detalle Que tuvo Con la familia De Kaylee Porque Quería que se distraigan Un poquito Y a la misma vez Quería Conocerlos en persona Y sí Se dio la oportunidad Y bueno Ya están conociendo Ya andamos caminando Más de algo Vamos a comprar aquí Para que sea un tatuaje Pero Para que sea un recuerdo ¿Verdad? Para que sea un recuerdo Si eres nada No, pues que bien Que bien, verdad Nosotros vamos a ir caminando Por aquí Pero no sé Cómo está el tiempo También, papá Pues sí Pues ahí Y ella dijo Está Si no le incomoda Va No sé qué opina Kaylee Kaylee De los nervios Hasta la reta Se le cayó Entonces ¿Está de acuerdo De que Aquí Huicho Nos acompañe? Huicho Sí ¿Cómo es? ¿Y no es Luis? La comiasa ¿No es Luis? Sí A los huichos No, a los huichos A los huichos Sí Está bien Está bien Igual Nosotros no vamos a ir caminando Vamos a ir por aquí Porque la intención Es distraerse Si se trata de salir Ah, sí, es cierto Sí No sé si ya Se hicieron los tatuajes Para seguir adelante Caminando Ah, ya ¿Ya? Bueno, entonces Kaylee no quiso un tatuaje Ya vamos a hacer un Ya tarde Bueno, pues entonces Nos vamos para Nos vamos a dirigir ¿Hacia dónde? Para allá Digo yo Es que nosotros vamos caminando Vamos viendo A ver lo que encontremos Compramos Ok Bueno, pues entonces Empecemos a caminar Entonces Tranquilito Vamos, nene Vamos Vamos, nene Vamos, nene Bueno, pues Ah, vean los niños Allá al fondo Están tranquilitos Gracias ahí A la persona Que les trajo Sus dulces Les trajo juguetes Les trajo de todo Un poco ustedes Oh, pues Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Que está Empezándoles A Más que todo Como a regalarles Detalles A los niños ¿Verdad? Ah, sí Está bonito O sea que Sí está encariñado Exactamente De la Encariñado Y interesado Me imagino Algo así Algo así Porque por los detallitos Una amistad Una amistad Ya más que todo Como comprando Algunas cositas ¿Verdad?